La raza de perros Pug, como este que estáis viendo aquí en la imagen, es una de las razas más populares de perros a nivel mundial. Lleva con nosotros desde el año 551 a.C., donde en la China de Confucio ya se criaba este animal. Y fue traído a Europa por los holandeses en el siglo XVI. Se le llama Pug porque viene del término latín pugnus, que significa puño, porque cuando lo ves de perfil tiene la forma de puño. Esto lo han llamado así. Yo esa forma nunca se la he visto. El problema con esta raza, y es un problema serio, es que a día de hoy es un auténtico catálogo de sufrimientos. Los perros Pug lo pasan muy mal. Y en este vídeo te voy a explicar en qué consisten todos esos sufrimientos. ¿De acuerdo? Pues vamos para adentro. El primer problema que tienen la gran mayoría de Pug es lo que llamamos el síndrome de Boas. No es más que el síndrome de obstrucción de las vías respiratorias. Y esto es porque la culpa de esto viene de que nos hemos empeñado en seleccionar a aquellos Pug más braquicefálicos, es decir, más anchos de cara, pero al mismo tiempo con el hocico más chato. Para que entendáis lo mal que lo pasa un Pug, un Pug es como si respirase a través de la pajita, una pajita de estas debe ver un refresco, pues respira prácticamente así. Con lo cual hace que es un animal que tiene problemas, que respira dificultosamente, y esto le complica mucho la vida. El tener también el hocico tan achatado hace que muchos pliegues que tiene aquí en el hocico incidan sobre su ojo, lo cual provoca como efecto colateral que tenga muchas ulceraciones en la córnea. Es un animal que a nivel de ojos lo pasa fatal. Es raro el propietario de Pug que no venga a una clínica a que le revisemos los ojos. Con ulceras, conjuntivitis, problemas de todo tipo, especialmente grave las ulceraciones de córnea. Debido al problema que os he comentado al principio, que tienen para respirar, pues es un animal especialmente sensible a que en verano, por ejemplo, le dé un golpe de calor, a que tenga problemas de corazón bastante frecuente en los perros Pug, o a que tenga insuficientes respiratorias que en situaciones concretas pueden ser graves. Luego, además, es una raza de perros que tiene una sobretendencia a la obesidad. Si a eso lo unimos a que tiene una cara tan agradable que especialmente gusta mucho a las señoras, porque hay que reconocer que es un perro que lo ves y es un perro tierno, temida y demás, y tendemos a sobrealimentarlo, con lo cual la obesidad en estos perros es mucho más común y frecuente que en otros. Si a eso lo unimos, que es un perro que tiene problemas respiratorios y demás, pues va a ser un problema que la obesidad nos va a costar tiempo en quitar, porque va a ser un perro que por lo general no es muy tolerante a hacer ejercicio. Luego, además, es un perro que tiene muchos problemas de dermatitis, básicamente porque al tener tantos pliegues cutáneos es más fácil que en el fondo de cada pliegue, de cada pliegue que hay en la piel, pues crezcan bacterias, hongos y demás, con lo cual la facilidad de que nos dé un problema de dermatitis es mayor que en otras razas. Y otro problema, y bastante común en la gran mayoría de perritos PUC, y es algo que además la gente valora y los compra por esto en concreto, es que si os fijáis, la mayoría de perritos PUC tienen la colita así en espiral, que a la gente le hace mucha gracia. Si supieran que esta forma en espiral es debida a que tiene una malformación en una de las vértebras de la cola, pues ya no daría tanta gracia. Y todavía te haría menos gracia si supieras que esta forma en espiral provocada por esta malformación de la vértebra acaba en muchas ocasiones en una hernia discal, que esto ya es un problema mucho más serio. Y este sería un poco a grosso modo el catálogo de problemas o sufrimientos que tienen los perros PUC. Os he hecho este vídeo simplemente a modo informativo. Y con un poco como moraleja del vídeo, sería que, hombre, si tenéis que adoptar un perro, o queréis tener un perro, pues iros antes a una protectora o a una perrera, porque encontraréis seguramente perros mucho menos conflictivos que los PUC. Más feos quizás también, pero bueno, esto de ser feo o guapo, pues depende del juego con que se mire, ¿no? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.